Ya valió madre, ahora si vean Bueno muchachos en este video vamos a hacer una prueba con este coche Vamos a ver que es lo que sucedió, porque llegamos como está el coche ahorita Así es de que vamos a empezar, no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario Y compartirlo en sus redes sociales muchachos, así es de que bueno, dejen su like, vámonos Bueno muchachos llegamos, este fue el tramo que encontré que estaba un poco más limpio y más parejo Más para allá hay muchísima tierra y pues puede ser que eso haga que el coche derrape Así es de que bueno, ya encendimos la radio, vamos a encender el coche El GPS ya está marcando, ahorita está en ceros, a ver la dirección Ahorita está con una batería de dos celdas, así es de que vamos a llevarlo hacia allá Vamos a alinearlo un poco No, se está cargando Oh, no sé si ya se quebró algo, o qué pasó ¿Sí? ¿No? ¿Era una piedra o qué era eso? Si es una piedra, es lo que les digo, es que hay mucha como basura Pero vamos a intentar hacer una Vamos a intentar hacer una pasada, ¿no? Si se alcanza a colear Creo que se conducía mejor el otro, que no trae el diferencial Vean, es que se colea mucho este Sí, ok, vamos a llevarlo a la parte de arriba A ver si arriba podemos hacer una mejor pasada Aquí marcó 36 kilómetros por hora Ok, vamos a llevarlo a la parte de arriba Quise hacer una prueba aquí, porque digamos que no tenemos el problema de la caída Que tuvimos la semana, bueno, las semanas anteriores Y pues bueno, vamos a ir a la parte de arriba y vamos a ver qué tal Bueno muchachos, ya estamos aquí en la parte de arriba Vamos a hacer una pequeña pasada, ya que aquí en la parte de abajo se estaba derrapando mucho Así es de que ahorita ya tengo el coche encendido Ya tenemos el GPS en ceros otra vez Así es de que vamos a intentar hacer unas pasadas Y pues vamos a intentar que el coche no sufra ningún daño, ¿no? Así es de que vamos a darle Espero que aquí tenga más agarre el coche No, también se alcanza a derrapar No sé qué esté pasando Posiblemente, según yo dejé todo el peso muy equilibrado Vean, ya agarramos aquí una rama Llegó a 33 kilómetros por hora Creo que no va a funcionar como yo pensaba Ahí vamos a darle otra vez Y eso es con dos celdas Yo creo que definitivamente con tres celdas no va a funcionar nada bien No quiero es que se vaya para abajo Ok 42 kilómetros por hora Vamos a ver si podemos llegar aunque sea unos 50 Vamos a darle Lo que tiene es de que se colea mucho Vean Se agarra haciendo trompos Así es de que Vamos a tener que seguir trabajando en este proyecto Ya lo volvimos a chocar Pero Al parecer no ha sufrido ningún daño 42 kilómetros por hora todavía El GPS se anda queriendo caer Espero en Dios que no se caiga Así es de que bueno Vamos a ver otra vez Ya valió madre Ahora sí, vean Lo mismo del otra vez Ahí van los tres neumáticos Espero que no se hayan salido los valeros Puse unos tornillos más largos Pero Los rines de aluminio Yo sé que los rines no se quebraron Pero pues Voy a tener que hacer los ejes de metal Espero que se haya grabado todo muchachos Así es de que vamos a juntar todo Y ahorita seguimos platicando de esto Bueno muchachos Llegamos a donde está el coche Y vean Vean nada más como quedó Vamos a apagarlo Vamos a ver cuánto marca el GPS Los mismos 42 Se rompieron los dos ejes traseros Estos ejes La idea es hacerlos en metal O sea en aluminio Solamente que ahorita no No tengo ¿Cómo se dice? No tengo el torno ahorita Funcionando ¿No? Se quedó un valero El otro Sí se Sí se salió Así es de que Ahorita vamos a buscar los neumáticos Vamos a buscar los ejes Y Pues bueno Dejen dejar el coche aquí Pero voy a quitar la batería Para que no le esté dando el sol Porque está haciendo demasiado calor ahorita Así es de que Bueno Dejen busco eso Y ahorita Platicamos un poco Y nos vamos al taller Ah miren Aquí está uno de los ejes Vean Estos hay que hacerlos metálicos también Nada más que ahorita Pues el torno no lo tengo Funcionando ¿No? Por ahí unas cuestiones Personales Y Vean Aquí alcanzo a apreciar Uno de los ejes Vean Y pues vean Prácticamente el relleno Pues es muy malo ¿No? Dejen juntar todo Y nos vamos al taller Para platicar un poco De lo que sucedió ¿No? Así es de que Bueno Vámonos Bueno muchachos Llegamos ya al taller Y la verdad que No nos fue nada bien en la prueba Solamente lo utilizamos Con la batería de dos celdas Vean Aquí te voy a traer La cinta que utilicé Para sujetar la batería Ah ya rompí la Bueno Eso no importa Ah ¿Qué fue lo que pasó? Pues Lo que ha estado pasando Con estos coches Al igual que Con el otro que imprimí en 3D Pues llegamos Simplemente a 42 kilómetros Por hora Ah voy a apagar el GPS Lo tenía prendido Desde que Fuimos a hacer la prueba No pudimos hacer la prueba Con tres celdas Yo creo que hubiera sido Peor Había sido más incontrolable Según yo hice Todo esto De centrar las cosas Para que el peso Quedara más distribuido Pero pues Aparentemente no No funcionó muy bien Puse el diferencial Por lo mismo Porque yo creí Que en el otro coche Lo que estaba pasando También es de que Como estaba bloqueado El diferencial Pudiera ser que Una llanta Las dos llantas Tenían tracción Y no había un balance Por así decirlo Que es lo que hace Un diferencial Ahora A este coche Le fue mucho peor Que al otro Porque vean Vean como quedó De hecho con el El chasis O sea prácticamente Está doblado Vean Si yo lo pongo Aquí Vean Prácticamente Queda en el suelo Ahí se alcanza A apreciar La La barriga Que se le hizo Aquí el doblez Este que tiene aquí Vean Así es de que Digo Yo creo que Más bien este coche Va a ser Para hacer un coche De drift Naturalmente Y obviamente Yo ya les había comentado Bueno creo que Ya les había comentado Que Todo lo que vienen siendo Los cardanes Los ejes Del diferencial Los semiejes Deben de ser Metálicos Yo ahorita No puedo hacer Ningún trabajo En el torno Pues por cuestiones Personales No estoy utilizando El torno Tengo ahí Unos problemillas Pero La idea es después Hacer todo esto En metal Porque vean Prácticamente Pues es Que es que es que Perdón Es que los Semiejes Están muy muy huecos Claro pues es En impresión a 3D Todo lo que es mecánico Pues si debe de ser Con metal Ya lo que es Chasis y todo eso Pues si puede funcionar En impresión a 3D Pero vean esto O sea prácticamente Está torcido No sé si lo vaya Yo creo que Poniendo un poco de calor Y doblándolo A ver Vamos a ver si no lo quebro Y ahí se empieza a escuchar Como que quiere Como que quiere tronar Se oye como que Empieza a rajarse Así es de que Vamos a intentar calentarlo Próximamente Vamos a intentar calentarlo Para enderezarlo Así es de que Como proyecto personal Está muy bien Porque pues se nos llega a dañar Pues que es lo Lo más Raro que puede suceder Pues imprimimos las piezas Reemplazamos Y ya no hay ningún problema Lo único que si está mal Es de que Pues prácticamente Es muy poca La duración del coche Ahora Voy a intentar hacerlo De drift No sé si este O el otro que tengo Les voy a poner una imagen Aquí en la parte de arriba A lo mejor posiblemente Ya lo vieron en videos anteriores Vamos a intentar hacerlo De drift Así es de que Yo pienso que como coche de drift Va a funcionar bien Dejen ahí sus comentarios Muchachos Que les pareció Otra cosa fue de que Lo que es el El rodamiento Este Aquí se quedó Pero el que va por la parte De adentro No se se alcanza a apreciar Ahí se alcanza a apreciar Se cayó Y por más que lo busqué No los pude encontrar Encontré todas estas piezas Estas de aquí Son de las Las torres Estas que son para sujetar El body Digo fue un impacto La verdad que Le fue mucho peor Que al otro Yo había comentado aquí En el video De que los rines Eran metálicos No Estos son rines De plástico Pero son rines Para coche de radiocontrol O sea Son de grado de hobby Así es de que Pues los rines No tienen ningún daño Simplemente pues Se rompieron los semiejes Otra vez Yo creí que había puesto Lo suficientemente Más largo Los tornillos Pero no Creí que eso Le iba a dar Un poco más de rigidez Al eje Pero no De igual manera De todo Se partió Todo esto Lo vamos a tener que hacer En aluminio Para que Digamos que el coche Dure un poco más Pero creo que si Eso va a ser La Lo vamos a tener que hacer Un coche de drift Porque Sinceramente Así no creo que Vaya a estar Funcionando muy bien De todas maneras Yo lo que quise hacer Es experimentar Y ver otra manera Porque aquí Si se fijan El motor está directo Al diferencial No lleva ningún engranaje El único engranaje Que lleva es El engrane piñón Del diferencial Y va el engrane corona Y ya va Al diferencial Vean Aquí está el diferencial Creo que fue Una buena adaptación Un buen proyecto Pero no dio el resultado Que yo buscaba Vamos a ver Que hacemos con este coche Si lo seguimos trabajando Vamos a intentar Repararlo Y hacerle algunas modificaciones Para ver que tal va Así es de que Pues bueno muchachos Esto sería todo Espero Dejen ahí sus comentarios Se sigan suscribiendo al canal Sigan apoyándome Y pues Espero que les haya gustado No salió como yo esperaba Pero la base de esto Es divertirse Compartir Y pues Nada Echarle ganas Y sobre todo Disfrutar de esto Que la verdad Que es un hobby Muy muy divertido Y pues Nos vamos a ver En próximos videos muchachos Así es de que Vamos a ver Que seguimos haciendo Con este coche Dejenme ahí en los comentarios Que les gustaría Que experimentaría Que les gustaría Que hiciera Solamente que ahorita Les comento Que no puedo hacer Nada en el trabajo De torno No puedo hacer Ninguna pieza metálica Pónganme ahí opciones Que les parecería Si quieren que haga El mismo sistema Pero con No sé Poniendo una Aquí otro engrane O X cosa Así es de que Dejenme ahí en los comentarios Que les pareció Muchachos Espero lo hayan disfrutado Y pues Siganse divirtiendo En este lindo hobby Así es de que bueno Vámonos Bueno muchachos En esta ocasión Vamos a probar Este coche impreso En 3D Estamos con estos coches Que estamos imprimiendo En 3D Tuvimos ahí un pequeño Y muy delicado Impacto Vean nada más Cómo quedó el coche Vean la cámara Cómo quedó Espero que se haya grabado No sé si ustedes A lo mejor Ya vieron un Corto Video De lo que sucedió Con la cámara Bueno Lo que alcanzó A grabar la cámara No sé Vean Así es de que Déjenme ahí en los comentarios ¿Qué les pareció? Y pues vamos a ver Qué es lo que pasó Así es de que No olviden suscribirse Dejar su like Compartirlo en sus redes sociales Ya que la verdad Eso me anima Y me sigue Pues dando ánimos Para seguir haciendo esto ¿No? Así es de que Dejen su like Su comentario Y no olviden suscribirse Vámonos Vámonos No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.